Buenas, seguimos en Diablo 3 Vamos a estar en segundo nivel de escapuado No comprende sus responsabilidades Pues espero que las comprenda Dijo al lado No me matéis Llevo a esta zona Digo Pero era muerto Si, eso digo Y en chico No me maté No me maté Y en chico Que le sacó No me maté Y es entonces Que le sacó Que le sacó No me maté ¡Suscríbete! 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 ¡No te da! ¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Hola, everywhere! ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡Bien! 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 Otro aldeano muerto. ¿Has visto a ese enemigo? ¡Bien! ¡Yup la No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. Espera. 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 Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Nos enfrentamos a un enemigo poderoso! Sobrecargada ¡Qué criatura tan monstruosa! Bueno, pues aquí la vamos a dejar por ahora Le paso a vender hasta ahora, jejeje